Hola, soy Grisel de Carpools Legal Aid. Hola, soy Gabriel del Centro de Resolución de Conflictos. Hola, soy Teresa de Lawyers Committee for Better Housing. El COVID-19 ha lastimado a las familias de Cook County y ha generado las desigualidades que hay. Se han reducido horarios. La gente ha perdido sus empleos, pero la obligación de pagar el alquiler, las hipotecas, los impuestos a la propiedad, las cuentas médicas y las tarjetas de crédito ha seguido. Sabemos que al terminar la pandemia, las familias trabajadoras deberán enfrentar muchos problemas. Allí es donde entra en acción el programa Ayuda Legal para Viviendas y Deudas del Condado de Cook, CLAD. Si está atrasado con el pago de alquiler o de audaz del consumidor, o no puede pagar los impuestos a la propiedad, CLAD puede ayudarle. CLAD da apoyo a quienes lo necesitan. Para comenzar, solo deben llamar al 855-956-5763 o visitar CookCountyLegalAid.org. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Estamos aquí para ayudar. Y juntos superaremos esto.